Estaban criticando, el otro día me decían, es que no vas a hacer las mañaneras que le cuesta el trabajo las levantadas, no que no las vaya a hacer, por supuesto, hay que mantenerlas. Hubo unos días compañeras, compañeras de los medios de comunicación, 10 de junio, no se olvida, en 1971, jueves de Corpus, una terrible represión después de la herida abierta, todo el día del 2 de octubre del 68, la primera manifestación importante de los jóvenes, las jóvenes estudiantes en esa época, fue brutalmente reprimida. Por cierto, se la cargaron a un paesano Cheguez que era regente de la ciudad, Martín Comínez, le costó el cargo, las famosas fotografías con los arcones, como se les conoció a los golpeadores jóvenes también, financiados por el gobierno militar, paramilitares, en una historia que no se debe olvidar nunca, porque acusan a nuestro compañero presidente de dictador, de represor, de bárbaro, no sé cuántas necedades, nunca, nunca se refirió al pueblo. Mucho menos a los jóvenes estudiantes, la prensa abusa de una libertad que yo creo que no tenían desde el presidente Mareo. Entonces, vamos a estar en un momento más en cabereta, un importante punto, donde está una de las reuniones más importantes del país, que ha habido presiones para que salga esa reunión. Ya, es una necesidad, hombre, nosotros somos un país petrolero y llegamos a importar 70% de la gasolina que consumimos, es un despropósito debido a los gobiernos neoliberales que determinaron que era más barato, y lo contamos, ¿cómo va a ser más barato, depender la soberanía energética del país, comerla, estar de cuenta chiles, que supuestamente sale más barato, ha sido una sangría bárbara, los gasolinazos famosos que se dieron en los gobiernos neoliberales por esa dependencia. Fíjense que estoy leyendo un libro que se llama de Kenia, el cruel de Gabriel Antonio Menéndez, del 58, y justo ahorita empezaba yo a leer los puntos que fue la requisitoria más dura que haya habido en contra de las empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses y británicas, que no querían dar un aumento de salario, un contrato colectivo a los trabajadores petroleros y que se habían beneficiado del país terriblemente. Y quiero compartirles solo dos puntos. El séptimo dice, de 1901 a 1921, fue importantísima, México era el productor de petróleo, no lo dice aquí, más importante del mundo, hasta 1921. Y a partir de 1922 empezó a recaer, hasta 1932 empezó a recaer la producción. Y dice el punto 11, la explotación de nuevos campos y la perforación de nuevos pozos es un problema de magnitud nacional que precisa resolver. De lo contrario, estamos hablando de 1937, si no me lo recuerdo. De lo contrario, existe el peligro de que México carezca de petróleo en un plazo relativamente corto de que se va obligado a importarlo. ¿No teníamos petróleo? Está claro que lo teníamos. ¿Por qué íbamos a quedarnos sin petróleo? Porque la política de las empresas extranjeras era, en ese conflicto, en 1922, en 1938, de que el artículo 27 constitucional no aplicaba, de que el petróleo era de ellas, no nuestro. En ese camino permanente que generó intentos de golpe de Estado, desconocimientos del gobierno de Obregón, fue reconocido hasta que se firmaron los acuerdos de Bucalleri, se financiaron guardias blancas, esto es ejércitos privados en las zonas petroleras. Entonces, todo eso, por los intereses económicos, no voy a hablar aquí de toda la rapacidad que hubo en las empresas extranjeras, porque sus intereses eran otros, no eran los intereses del país. Hice en estos mismos primeros puntos de requisitoria. Sus intereses han sido siempre ajenos de las empresas extranjeras, y en ocasiones hasta opuestos al interés nacional. Ese es el punto dos de esta requisitoria. ¿Por qué comento esto? Que el compañero presidente ha decidido correctamente lograr independencia, soberanía en general, y energética en particular. Y Caderita debe ser, no solo no movida, sino fortalecida. Debe ser una de las grandes ordinerías del país para seguir siendo autosuficientes en materia de gasolina. Esa es una política fundamental, fundamental. Y yo regreso aquí a las cinco de la tarde a un evento en el marco del 10 de junio, que Tierra y Libertad, compañeros del Partido del Trabajo, todo cada año. Ahora sí que tienes a su origen, a su lucha para reivindicar su pasado, su presente y su herencia política, todos los años hacen este evento muy importante. Y se da nada menos que en el marco del casi inicio del proceso ya de precampaña de los compañeros y compañeras que aspiramos a sustituir al compañero presidente López Obrador. Ese es su relevo. Ayer que hacía una gira por la huasteca, y la semana no recuerdo, le volví a decirle a la gente, métete a la elección interna. No, bueno, sí, se metemos a basada. Hasta yo voto porque se relija. Es un gigante, es un hombre extraordinario. Es un chingón. Más allá de que luego me haga descortesías, eso no le quita su grandeza política, su estatura excepcional, su aportación a la patria. Es un hombre verdaderamente que tiene un lugar bien ganado en esto de nuestra patria. Y claro que estaríamos de acuerdo en la reelección, pero no existe la reunión en nuestro país. Sigue siendo un tabú, sobre todo para la presidencia de la República. Además, él ha sido muy claro. Y él se ha elegido en garante. Se va a meter en el proceso, está metido hasta a fondo. No para imponer, no para el dedazo, porque creen que somos los mismos, no somos el PRI, sino para garantizar unidad y la transparencia del método. De hecho, mañana, en el Consejo Nacional de Morena, al que estoy invitado, junto con los otros cuatro compañeros y compañeras que aspiramos a hacer el relevo, el compañero presidente, daremos un mensaje ahí. Se va a leer el documento que él propone, que sea la estructura de la convocatoria que ya se adelantaba, que se plantea que se pida renuncia de los que son funcionarios del gobierno federal y, en el caso de los que somos representantes populares, licencia, los cargos son irrenunciables para generar piso parejo. Pues no hay tal piso parejo. O sea, tuvieron una ventaja muy grande desde las plataformas poderosas que tuvieron y desde los propios mensajes que el compañero presidente envió de cercanía hacia determinados compañeros y compañeras. Y luego, además, ahora que yo ya ya admití mi solicitud de licencia que he aplicado a partir del 15 de junio, pues yo vivo en mi ingreso como diputado. Entonces, ahora tengo una desventaja adicional. Ahora estoy, además, sin ingreso. Voy a tener que decirle a mi compañera de vida que se ponga a trabajar para que le disculpamos la parte económica. No traigo ni una vaga. No traigo ni un espectacular. No traigo... O sea, los compañeros traen millones de espalos y nosotros no... Ya estamos en la disputa. Porque la gente ha hecho suya mi aspiración no es una cosa en igual. Es un fenómeno que va a sorprender a más de uno porque es un fenómeno político, social, muy importante que se está dando. Y ahorita también un poquito es llegar porque, de veras, no presumo, parezco que a mí un suburbano la gente se hacía que van a saludar. No importa el lugar, no importa el derecho socioeconómico, no importa la población. Muy bien, la verdad. Entonces, si yo estoy optimista, el PT ha sido muy polido, ha planteado, compañero presidente llegó el que reclamé que no me invito a la señal, yo no sé, me hubiera salido barato, también se vejito ya casi no como nada. No, no, no va a estar excluido si el PT, si su partido lo propone, se sabe, porque el PT desde hace mucho tiempo decidió que yo cierre su propuesta. Reitero, de hecho, estamos invitados a dar un mensaje mañana al Consejo Nacional de Morena. Me parece muy importante porque rompe sectarismo, rompe sectarismo, esta descalificación es que tú no eres, es la candidatura del pueblo, es la candidatura del movimiento, es la candidatura de los partidos, el movimiento por grande que sea un partido Moreno, es el partido no solo más grande de la coalición, juntos hacemos historias, sino es el partido más grande del país. Por grande y poderoso sea ese partido, que es hermano no es su candidatura, es el Tobas, es más, es el pueblo de esta revolución.